¿Qué es la diabetes? La diabetes es una enfermedad crónica que ocurre cuando el cuerpo no puede regular bien la glicemia, la azúcar en la sangre, y eso se produce por un déficit parcial o total a nivel del páncreas en la producción de una hormona que se llama la insulina. La insulina es la encargada de hacer que el azúcar llegue a cada parte del cuerpo cuando se necesita. El azúcar es nuestra energía. Existen varios tipos de diabetes. Los más conocidos son la diabetes tipo 1, donde hay una carencia absoluta de insulina, la diabetes tipo 2, donde hay resistencia a la insulina y no carencia total de insulina, y la diabetes gestacional, que es una diabetes que aparece durante el embarazo. Actualmente en nuestro país hay 1 de cada 10 personas que tienen diabetes. Los síntomas más comunes son tener mucha sed, que se llama polidipsia, tener mucha hambre, que se llama polifagia, y tener mucha cantidad de orina en el día y a la noche, que se llama poliduria. Si usted tiene alguno de estos síntomas, acúba a su centro de salud, a su CESFAL, y realices el examen de medicina preventiva. Este examen tiene el objetivo de detectar frecuentemente cuando usted inicia una diabetes o una prediabetes, y otras enfermedades prevalentes como la hipertensión arterial, la obesidad o las dislipidiamias. La diabetes es una enfermedad crónica, por lo tanto la educación y la prevención son claves para evitar complicaciones a largo plazo.